¡Buenos días, mis queridos niños! ¿Cómo están, mis queridas niñas? Muy bien. ¿Lo escucho, chicos? Está muy bien. Muy bien, niño. Ya ustedes me conocen. Sí, porque todos los días mando audio de saludo. Los felicito a los niños que mandan su audio de saludo. Los niños que están mandando su foto viendo el aprendizaje en casa. Los saludo también a ustedes cuando un niño está enfermo. Muy bien, niño. Soy la profesora Lina y a ustedes me conocen, chicos. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a ver la fecha de hoy día. ¿Ya? Hoy día estamos martes 7 de septiembre del año 2021. Y hoy día estamos martes. Ayer, ayer, ¿qué día? ¿Estás martes? ¿Muy bien, Adrián? Ayer fue lunes. Lunes. Muy bien. Si hoy día estamos 7 de septiembre, vamos a dar 7 palmadas. ¿Ya? Para poder aprender a contar, chicos. A ver, ¿todos me van a ayudar? Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. 7 palmadas. Ahora contamos con nuestro dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, chicos. Los felicito por haber contado. Ya los veo, ya que saben contar. Qué gusto, ¿verdad, chicos? Siempre ustedes cuenten, ¿ya? Muy bien. Como siempre, nosotros tenemos que recordar nuestras normas. Y nuestras normas es ayudar a mis compañeros o a mi familia. Cuando mamá está haciendo la limpieza en casa, el papá está arreglando el foco, la hermanita está limpiando los muebles, ustedes también tienen que ayudarlo. Ayudar a acomodar las sillas, ayudar a acomodar las frutas, lo que mamá compró, ayudarlo a ordenar. Todo debemos compartir, claro. Los trabajos también se deben compartir, como les doy comunicarlos. Hay que compartir. Decirle a la hermana, tú vas a limpiar la mesa, yo voy a limpiar las sillas. Compartir. También podemos compartir los juguetes con los hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Siempre no perder la comunicación. Algo que le quieren decir a mamá, algo que le está pasando, a quién tenemos que contarle. A mamá, comunicarle. Mamá, ¿sabes qué? Me duele mi barriga. Entonces la mamá le va a preparar una bebida para que le pueda pasar. Siempre hay que comunicar a mamá. Muy bien, niños. Bueno, ya hemos visto la fe, nos hemos saludado, hemos visto la fecha, hemos visto nuestros acuerdos. Hoy día vamos a tener un nuevo tema, una nueva sesión que le va a gustar, le va a encantar a usted. ¿Sí? Muy bien, chicos. Miren, el tema es descubriendo las formas de vivir en casa. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿ustedes se ponen a jugar, chicos? ¿Con quién juegan? Con su familia. ¿Y a qué juegan? Muy bien. Juegan fútbol con su papá. ¿Qué más? La niña juega en boli. Muy bien, con mamá. ¿Y qué más pueden jugar? Con sus juguetes. Muy bien, con sus juguetes. Muy bien. Y como a ustedes les gusta jugar, yo les he traído acá, miren, chicos. Ustedes lo han de conocer. ¿Qué cosa es esto? Mmm, es una lana. ¿Y esta lana, para qué nos servirá? ¿Alguien me puede decir? Mmm, muy bien. Muy bien. Miriam, dice que su mamá teje con esta lana. Otro niño, ¿eh? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué más pueden hacer con esta lana? Muy bien, Daniel. Dice que él comenzaba a jalar la lana con su hermanito. Muy bien, Daniel. Muy bien, chicos. Yo le he traído esta lana acá, para que ustedes vean qué puedo hacer yo con esta lana. Mmm, a ver, voy a pensar, ¿qué puedo hacer con esta lana? Mmm, ya. Chicos, van a estar atentos para que vean ustedes qué puedo hacer con esta lana. A ver, chicos, van a mirar qué podemos hacer con esta lana. A ver, ¿qué hice, chicos, acá? Mmm, muy bien, Daniel. He hecho un cuadrado. Miren, chico, le he dado la forma de un cuadrado. ¿Y por qué era cuadrado? ¿A qué se llamará cuadrado? Mmm, a ver, chicos, ¿por qué? A ver, ¿por qué Jesús? Se llama cuadrado porque tiene cuatro lados. Ahí vamos a juntar los lados. Uno, dos, tres, cuatro lados. Y los cuadrados, los lados son iguales. Son del mismo tamaño. La misma medida. Recuerda que ustedes cuando midieron, uno se ha medido con su mano, otro ha medido con su pie, otro ha medido con palitos. Y, muy bien, y así pueden medir un cuadrado. Vamos a medir si los cuatro lados son iguales, chicos. ¿Ya? Muy bien. Y otra cosa, a ver, ¿qué otra cosa puedo hacer con esta? Con esta lana. Mmm, vamos a hacer. A ver, chicos, van a estar atentos para que ustedes también en casa lo hagan, chicos. Cuentan bien. Para que en casa jueguen. Miren, chicos, ¿qué hice? Muy bien, muy bien, Caterine. He hecho un círculo, miren. Un círculo. Este círculo no tiene lados. Miren. Sí, es limpio. Le damos. Es un círculo. Muy bien, chicos. A ver, y otra cosa. Ya hemos hecho un cuadrado, hemos hecho un círculo, otra figura que podemos hacer. Mmm, ya. A ver, miren, van a mirar, chicos, ¿ah? Van a mirar para que ustedes también hagan en casa. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Hacel, hice un triángulo. ¿Y por qué se llamará triángulo? ¿Será que tiene la misma cantidad que el cuadrado? Muy bien, Hacel, que no, dice. ¿Por qué no, Hacel? Porque tiene tres lados. Miren. Uno, dos, tres lados. Por eso se le llama triángulo. Acá tienes puntita, acá termina en puntita, y acá también termina en puntita. Por eso se le llama triángulo. Muy bien, niños. Ustedes también lo pueden hacer en casa, en momento libre, en momento que usted es tan aburrido. Comienzan a agarrar una pinta y hacen lo que nosotros hemos hecho este juego. El círculo cuadrado del triángulo. Hoy día vamos a ver nuestro propósito. Es que ustedes, niños y niñas, reconozcan las formas de los objetos que hay en casa y las relacionan con las figuras geométricas. Luego utilizan expresiones como arriba, abajo, dentro, afuera. Al jugar con su cuerpo y con los objetos. Muy bien, niños. Este es nuestro propósito. Dice que nuestro propósito es que ustedes, niños y niñas, reconozcan la forma de los objetos que hay en casa. Y las relacionan con las figuras geométricas. Luego utilizan expresiones como arriba, abajo, dentro y afuera. Muy bien, niños. Ahora sí que ya hemos visto. Yo he hecho un recorrido en mi casa. He estado buscando objetos que tengan la forma de un círculo, que tengan la forma de un cuadrado, que tengan la forma de un triángulo. Y he visto que sí hay muchos objetos que tenemos en casa y hay esa forma. Sino que nosotros no lo hemos tenido, la paciencia de mirar. Pero yo sí he buscado en mi casa. Y sí he encontrado, chicos. Miren, acá. Tengo acá que yo he comenzado a buscar y lo encontré. Miren qué rico encontré, chicos. Encontré esta tapa de mi balde. Y he encontrado, y le he visto que tiene la forma de un círculo, miren. Tiene forma de un círculo, la tapa. Y acá he encontrado esto. Y yo pongo mis plumones, pongo mis lapiceros. Es un depósito para poder guardar. Y qué forma tiene cuadrado. Y los cuatro lados son iguales. Son cuatro lados que tienen. Uno, dos, tres, cuatro. Es un cuadrado, miren. Y la parte de acá también. Forma de un cuadrado. Miren, niños. Hasta la cinta también tiene forma de círculo. Muy bien, muy bien. Muy bien, Jesús. Forma de círculo. Y esto, ¿qué forma tendrá? Muy bien, Alice. Tiene la forma de círculo también, miren. Nosotros pasamos, pasamos. Y es forma de círculo. Un espejo. Acá tenemos otra cinta. A ver, ¿quién me puede decir qué forma tiene esto? ¿Alguien? Muy bien, Daniela. Tiene forma de círculo, ve. Muy bien, Daniela. Daniela está atenta también. ¿Qué forma tendrá? ¿Listo? ¿Qué forma tendrá? Muy bien, Juan. Muy bien, Lucas. Tiene forma de triángulo. Miren, chicos. Tiene forma de triángulo. Muy bien, Lucas. ¿Esto de acá? Adriano. Adriano también está participando. Tiene forma de cuadrado. Miren, hasta este cuento tiene forma de cuadrado. Se dan cuenta que hasta sus hojas tiene la forma de un cuadrado. ¿Ven acá? ¿Está bien? ¿Quién alguien me puede decir? Muy bien, Uria. Tiene forma de círculo, miren. Y acá también hay un círculo más pequeño. Y acá es el círculo más grande. ¿Esta cajita? ¿Tendrá forma de círculo? No. Muy bien, Emma. Dicen que no, que tiene forma de cuadrado. Muy bien. Miren. ¿Qué forma tiene esto, Joao? Mmm, Joao. Está atento. Forma de cuadrado, chicos. Y acá también tiene forma de cuadrado. ¿Esta servilleta? ¿Qué forma tendrá? ¿Alguien me puede decir? Es triángulo. Muy bien. En forma de triángulo. Muy bien, Ariana. Estudia acá, chicos. ¿Qué forma tiene? Muy bien, Ixel. Forma de cuadrado. Luis, ¿qué forma tiene esto? Es círculo. Muy bien, Luis. Acá tenemos también, miren, una tapa. Y también encontré forma de círculo. Y también encontré en mi casa, esto bloque, que tiene la forma de triángulo. También acá, cuadrado. Estos, para anotar, tiene forma de cuadrado. Esta bolsita, para las bolsas también tiene forma, miren, chicos. Forma de cuadrado. Y esto, tiene forma de círculo. Muy bien, chicos. Ya hemos visto todos. Ahora sí, lo vamos nosotros a separar, chicos. Como hemos visto ya, cuando hemos hecho el juego, con la lana, acá he traído. ¿Este, qué cosa es? Muy bien, es un triángulo. ¿Este de acá, qué forma es? Muy bien, círculo. ¿Esto de acá, qué forma tiene? De un cuadrado. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Vamos a seleccionar todo lo que tiene la forma de triángulo, todo lo que tiene la forma de círculo, y todo lo que tiene la forma de cuadrado. Muy bien, chicos. Esta tapa, ¿qué forma tendrá? ¿Tendrá forma de triángulo? ¿Va a ir acá? Muy bien, Ali. No, va en el círculo. Este de acá, ¿qué forma tendrá? Un cuadrado. Muy bien. ¿Esta bolsita, qué forma tiene? Un cuadrado. Muy bien, Luis. Cuadrado. Esto de acá, a ver, Uriah. Círculo. Muy bien. Muy bien. ¿Y esta? Ajá. El círculo. Esta servilleta, ¿qué forma tiene? Forma de triángulo. Muy bien. Este gancho de colgador de ropa, ¿qué forma tiene? Triángulo. Este libro, este libro, este cuento, forma de cuadrado. Y la parte de acá, ¿qué forma tiene? De cuadrado. Muy bien. Esto de acá, ¿qué forma tiene? Círculo. Círculo. Muy bien. Esto, ¿qué forma tiene? Cuadrado. Esta tapita, círculo. Esta tapita, círculo. Muy bien, chicos. Ahora ven, ustedes están atentos. Me están atentos. Muy bien. Felicitaciones. Esto de acá, ¿qué forma tendrá? Círculo. Este espejo, ¿qué forma tiene? Forma de círculo. Muy bien. Y la cinta, ¿qué forma tiene? Círculo. Y esta maderita, forma de cuadrado y triángulo. Muy bien, chicos. Entonces, ya hemos visto, hemos seleccionado todo lo que tiene en forma de cuadrado, todo lo que tiene en forma de círculo y todo lo que tiene en forma de triángulo. ¿Por qué se le llama triángulo, chicos? ¿Por qué tiene tres lados? ¿Y por qué se le llama cuadrado? Porque tiene cuatro lados y los lados son iguales, son del mismo tamaño. ¿Y el círculo por qué? Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora sí, ya hemos visto, ya hemos visto las formas, lo hemos tocado y ya lo hemos seleccionado. Ahora sí, chicos. Ahora dice, el propósito dice que vamos a utilizar expresiones como arriba, abajo. A ver, ustedes están observando acá. ¿Dónde está esa ola? ¿Estará arriba o está abajo? Mmm, está arriba. ¿Qué más está arriba? Muy bien, Jesús. Está el colgador de ropa, el gancho. ¿Sí? ¿Qué más está? ¿Qué más habrá arriba, chicos? Está arriba el reloj. Miren, chicos. El reloj está arriba el la ula ula. Y el colgador. ¿Y quién está abajo? Mmm, el plumón está abajo. ¿Qué más está abajo? La caja. Muy bien. ¿Y quién más está abajo? Está este cartón que es de huevo. Miren, chicos. ¿Quién estaba arriba? Acá está la ula ula, el colgador y el reloj. ¿Y quién está abajo? Está el plumón. Está la cajita. Y está el recuento de los huevos. ¿Sí? Hemos visto arriba y abajo. ¿Sí? Muy bien, niños. Miren, niños. Acá tengo una tina. Y esta tina vamos a jugar nosotros. Yo acá tengo un espejo. Lo voy a poner acá. Y acá tengo una cinta. ¿Quién está dentro de la tina? El espejo. ¿Y quién está fuera de la tina? La cinta. Entonces, ¿cómo debemos decir? El espejo está dentro de la tina. Y la cinta está fuera de la tina. Vamos a jugar con otra cosa. La tapa lo pongo acá y el colgador lo pongo acá. Ahora, ¿a dónde está la tapa? Adentro de la tina. ¿Y a dónde está el colgador? Afuera de la tina. Entonces, voy a decir, la tapa está adentro de la tina. Y el colgador está afuera de la tina. Muy bien, chicos. Hemos visto en respecto de las formas que hemos hecho con él, con la lana. Hemos hecho, ¿no? Hemos jugado. Después, hemos visto en todas las cosas que hay en casa. Ver las cosas, los objetos, que tiene forma de círculo, que tiene la forma de un cuadrado, que tiene la forma de un triángulo. Y lo hemos puesto acá para poderlo, ¿cómo? Para poderlo separar. ¿Quiénes son los que tienen forma de triángulo? ¿Quiénes son los que tienen forma de cuadrado? ¿Quiénes son los que tienen forma de círculo? Ya lo hemos seleccionado. Hemos visto que este es forma de triángulo. Este tiene forma de círculo. Y este tiene forma de cuadrado. Muy bien, niños. Hemos visto arriba y abajo. ¿Arriba quién está? Está la hula hula. Está el colgador. Y el reloj. ¿Y quién está abajo? Está esta cajita del cartón de los huevos. Hemos visto la caja también, esta caja de los tapabocas. Y acá tengo un plumón. Están abajo el plumón, la caja y el cartón de los huevos. Están abajo y arriba están la hula hula, el colgador y el reloj. Muy bien. Hemos visto adentro y afuera. ¿Sí? Hemos visto. Ya hemos todo hecho, hacer todo lo que nos está pidiendo. Al jugar con nuestro cuerpo, con nuestro objeto. Nuestra cabeza tiene forma de círculo. Círculo. También podemos hacer círculo así. Podemos hacer círculos. Así. Círculo, ¿no? También podemos hacer, chicos. También se puede hacer formando cuadrado. Cuatro niños formando en el piso. Se echa y forman cuadrado. En un... Pueden poner una alfombra para que no se pueda ensuciar. Muy bien, chicos. Ahora sí. Nuestra evidencia es que manda un video donde se vea a tu niño o niña mostrando los objetos de su casa. Y lo relaciona con las figuras geométricas. ¿Cuáles son las figuras geométricas? El cuadrado, el círculo y el triángulo. Esas son las figuras. Hay más figuras, pero como ustedes son niños de tres años, solamente son el cuadrado, el círculo y el triángulo. Esas son las figuras geométricas. Cuegan a ubicarse a sí mismos. Y con los objetos de casa. Y arriba, abajo. Vean. Arriba. ¿Qué objeto hay arriba? Y qué objeto hay abajo. ¿Sí? Eso así como hemos hecho nosotros. Adentro y afuera. Puede ser que ustedes tengan una tina. Pueden tener una cajita. Y también pueden jugar. Adentro y afuera. ¿Sí, chicos? ¿Qué les... ¿Qué aprendieron hoy día? Muy bien. Luis, aprendieron las figuras geométricas. ¿Y cómo te sentiste a realizar estas actividades de hoy? Te sintieron feliz porque han jugado, han reconocido que hay cosas de casa que tienen figuras geométricas. ¿Y te fue fácil o difícil? ¿Y te fue fácil o difícil? Muy bien. Fue fácil, ¿no? Le fue fácil. Muy bien, chicos. Desde acá le mando un abrazo para todos ustedes, chicos. Cuídense mucho. Cuídense mucho. No estén haciendo desarreglos. No tomar cosas heladas porque está haciendo frío. Desde acá, un fuerte abrazo para todos ustedes. Un beso. Los quiero mucho. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!